Vamos a contar que es esta marca estanca que consiste y cómo se ha creado. ¿Por qué teniendo un espacio natural como la estanca de Alcañiz no lo potenciábamos y lo promocionábamos? Crear una marca de la estanca de Alcañiz y darnos a conocer en todo Aragón y fuera de Aragón, dar a conocer este entorno natural envidiable donde podemos hacer diferentes actividades deportivas, actividades acuáticas y disfrutar también de la naturaleza. Por lo tanto, a partir de hoy empieza esta segunda fase con esta marca, gracias a la empresa de Aisa Publicidad que han sido los que han estado trabajando durante más de un año para llegar ya, como digo, a la presentación de este proyecto. En primer lugar, reforzar este papel entre los propios alcañizanos, que se sientan todos muy orgullosos también del espacio tan estupendo del que disponen, pero luego proyectar esta imagen más allá. En primer lugar, nuestro radio de acción sería Aragón, Valencia, comunidades limítrofes, pero extenderlo no solo a nivel nacional, sino también en algunos proyectos incluso internacionales. La funcionalidad del posicionamiento web, de las redes sociales, de Twitter, de YouTube, todo ello está presente también en la web. Lo que se busca conseguir precisamente es que la estanca no caiga en el olvido. Podemos hacer ahora unas obras, unas reparaciones, unos acondicionamientos y probablemente en tres o cuatro años la estanca podía volver a caer en el olvido y entonces la idea era crear una marca, crear una marca que fuera una marca de todos, alcañizanos, crear ese merchandising, crear la página web, crear un logotipo y tener ya una marca más en Alcañiz que nos ayude a potenciar el turismo de la zona. Es un spot con tres historias, que es como si fuesen tres cortos. Se ha hecho también un programa de posicionamiento en buscadores muy importante y bueno, con estos primeros pasos y la estrategia del plan de comunicación se van a dar, como os estoy comentando, los primeros pasos. Luego ya dependerá de acciones posteriores, pero vaya, se trata de ir sumando cada vez un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!